La transformación pacífica del país. Ni en lo absoluto, mis estimados perdoneros, ni civil, nada saliendo a defender a José Noresti por una supuesta censura en su contra al ella anunciar hace dos días de que se iba de milenio de este noticiero nocturno que ella pues era la titular, mis estimados perdoneros, como conductora ya por muchos años. Ella salió con pues un tuit también muy lamentable, mis estimados perdoneros, diciendo que por circunstancias actuales ella pues tendría que dejar el espacio, pero nunca mencionó que es por más dinero porque se va a Radio Fórmula ya, mis estimados amigas y amigos perdoneros. Pero bueno, Felipe Calderón ya borró su tuit donde decía lo siguiente, mi absoluta solidaridad con José Noresti, su expulsión de milenio en contexto de agresión y mentiras del presidente López Obrador y que ella denunció es un reflejo del autoritarismo presidencial y de la dictadura a la que aspira. Esto es lo que borró Felipe Calderón y Nojosa que el día de ayer estuvo también retuiteando a todos, a Xochitl Galvez, a Keña López Rabadán, hasta a Max Cortázar, mis estimados perdoneros, que es el coordinador ahora actualmente de comunicación de la candidata del PRIAN Xochitl Galvez y muy amigo de Felipe Calderón, que los dos no tienen ninguna autoridad en nada para salir a opinar acerca de estos temas. Pero bueno, esto lo borró y vean nada más como ahora sí corrige, vean nada más. Rectifico, dice Felipe Calderón, después de acusar al propio López Obrador de censurar a José Noresti. Hasta en eso se ha ido degradando el jefe del narcotraficante García Luna, difusor de información falsa que debe corregir. Pero está peor Uresti y los que siguen con el embuste, porque José Noresti no ha salido a declarar absolutamente nada, mis estimados perdoneros, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer se lo exigió desde Durango que aclare todo este tema. En ningún momento yo he levantado el teléfono para hablarle a tus jefes y que te despida. Vean lo que dice Felipe Calderón tratando de rectificar todo este asunto. Me han precisado que la salida de Milenio de Azucena no fue por expulsión, como dije, de esa empresa, sino decisión profesional de la periodista. Hágame el bendito favor, mis estimados perdoneros. Desde el día de ayer surgió toda esta versión de por qué se despedía, porque iba otro medio de comunicación simple y sencillamente, pero ellos empezaron con su censura, que con la libertad de expresión, con el autoritarismo, con la dictadura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me han precisado que la salida de Milenio de Azucena Uresti no fue por expulsión, como dije, de esa empresa, sino decisión profesional de la periodista. Lo rectifico. Reitero mi solidaridad con ella y que el contexto de agresión en contra de ella, de Carlos Loret de Mola, de Ciro Gómez Leiva, de Víctor Trujillo Broso y otros, es un ominoso signo de autoritarismo presidencial. O sea, se disculpa, pero no se disculpa Felipe Calderón Hinojosa, que vuelve a tirar la piedra y a esconder la mano este ex-narco traficante, ex-narco presidente, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Pero bueno, debería de estar ya tras las rejas Felipe Calderón. Ahí está, el autor de este post lo eliminó. Eliminó este post donde salía supuestamente a defender ni más ni menos que Azucena Uresti. Este tuit ya no podemos encontrarlo en su red social. Y ahora sí quedó como un auténtico payaso, como un ridículo, como un pensativo Felipe Calderón Hinojosa, que estuvo pues también compartiendo, por ejemplo, Margarita Zavala, su esposa y diputada federal, compartió esta misma publicación. La despedida de Azucena nos obliga a resaltar su valentía y patriotismo. Esto también lo retuiteó, lo compartió el propio Felipe Calderón Hinojosa. Vean nada más, ahí está la publicación por parte de Azucena Uresti y de todo esto se colgaron pues estos medios de comunicación, mis estimados pregoneros, y todos estos opositores. Bienvenidos, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos. Durante 20 años, 20 años, Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida. Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario Azucena a las 10. Antes que todo, a ustedes, muchas gracias, gracias de corazón, muchas gracias por acompañarnos noche a noche durante estos años, por confiar en nuestro trabajo y seguir lo que pasaba en esta pantalla. En este noticiario, que debo decir por respeto al enorme esfuerzo de mis compañeros, este noticiario ha sido muy exitoso, me siento muy orgullosa porque aquí se han escuchado todas las voces, las voces de todos, las voces de aquellos que son silenciados, que son silenciados en este país. Pues ahí está, mis estimados pregoneros, así se despedía Azucena Uresti y dejaba así el aire y entre líneas. Pues esta frase, mis estimados pregoneros, ni más ni menos, dada las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté al frente de este noticiario. Pero bueno, mis estimados amigas y amigos pregoneros, quedaron como unos auténticos tontos todos estos opositores que salieron a criticar y a decir a culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, por supuesto, a Felipe Calderón Hinojosa. Vean, Max Cortázar, el inventor de todo este tema, de que AMLO era un peligro para México y toda esta guerra sucia, mis estimados pregoneros, que pues conocemos de ese tiempo de Felipe Calderón, ahí está, él también salió a dar su opinión y vean nada más lo que publicó. Mi solidaridad con Azucena Uresti por su salida de Milenio, un noticiero que se colocó dentro de las preferencias gracias al trabajo y profesionalismo de su conductora. Tuve la oportunidad de conocerte hace muchos años, reconozco tu apertura y compromiso con México. Hoy es momento de defender las libertades. Con qué cara, con qué autoridad moral este personaje sale a solidarizarse con Azucena Uresti y a decir que es un defensor de libertades y se lo dicen en su cara. Vean, ¿qué no fue Max Cortázar el que mandó a callar a Carmen Aristegui cuando reveló el alcoholismo del usurpador del expresidente Felipe Calderón Hinojosa? Pues claro, mis estimados amigas y amigos pregoneros, por eso los están tundiendo con todo en las redes sociales. El que Calderón y Max Cortázar hablen de censura en los medios por órdenes del gobierno sobrepasa ya los límites de todo, todo cinismo. Solo falta que quieran hablar de elecciones limpias y decir no a la guerra sucia porque la derecha le sigue apostando al olvido. Ahí están, mis estimados pregoneros, quedaron como unos auténticos payasos pendejos, hay que decirlo. Bueno, estos dos, este par, mis estimados pregoneros, aparte de lo que tiene que hacer porque ya sabemos qué es lo que dice Xochitl Galvez para tratar de generar adeptos, Kenia López, Rabadán y todos estos preanistas para colgarse de cualquier tema, de cualquier situación para culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador y Azucena Oresti simple y sencillamente se va a otra televisora, a otro medio de comunicación por más billullo, por más dinero, mis estimados pregoneros, por más lana. Pues ahí está, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Nos vemos hasta la próxima. Ahí está el mensaje de Felipe Calderón que lo deja todavía peor a este expresidente espurio. Nos vemos hasta la próxima. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información pregoneros.